Bien, con Carlos Luna. Chino, qué partido, ¿eh? Después del Clásico había que dar vuelta a la página, como dijeron en la semana. Muy intenso, sabíamos que acá era difícil. Belgrano viene demostrando los últimos torneos, era un equipo muy duro, muy competitivo. Y bueno, hacía un par de años también que no se ganaba después de haber ganado un Clásico y era algo para nosotros de superar y seguir por este buen camino. Desde el año 82 que no se ganaba después de haber ganado el Clásico. Cuando nací yo. Claro. Chino, volviste al gol, que es importante también para vos, ¿no? Sí, importante para un delantero, más allá de que uno sabía que estaba haciendo trabajo para el equipo, pero bueno, uno necesita hacer gol. Si bien el equipo estaba mejorando, yo no me iba totalmente feliz, porque bueno, un delantero necesita hacer gol. Y por suerte hoy se dio y sirvió para ganar. ¿Es una presión extra para vos tener a Breu en el banco, marcando cuando entra? No, no. Precio para el técnico, para mí no. Yo doy lo mejor en el entrenamiento, en los partidos y trato de dar lo mejor para el grupo, después el que decide es el entrenador. Felicitaciones, Chino. Bueno, gracias. Saludos para Piquichín, mi pueblo. Saludos grandes.